La red de museos de Sonson estará al servicio de propios y visitantes durante toda la celebración de la fiesta del maíz. La apertura durante estas festividades tiene por objetivo dar a conocer estos espacios, que reúnen varios de los elementos más representativos de la cultura y patrimonio del municipio. En el marco de las fiestas del maíz se da gran visita de muchas personas acá en el municipio y los museos generan gran impacto e interés a los visitantes. Ya que quieren conocer el patrimonio que se conserva en cada uno de ellos. Tenemos el Museo de Arte Religioso, Tiberio de J. Salazar Herrera, tenemos el Museo Casa Cultura, Roberto Jaramillo Arango, tenemos Museo Folclórico, Casa de los Abuelos, Museo Fiesta del Maíz y Museo Pablo Jaramillo. Es por ello que en el transcurso de las fiestas del maíz se tiene un horario especial con los museos donde va a estar disponible abierto al público entre los días viernes, sábado, domingo y lunes de 9 a.m. a 4 p.m. en jornada continua para que todos los visitantes y las personas que quieran conocer puedan acceder de una manera fácil en el transcurso de esta jornada. Aprovecho para decir que el museo homenaje a la sala prensa sonsoneña no va a tener este mismo horario ya que se encuentra en otro espacio en el centro de convivencia, entonces el horario de este museo va a ser hasta el sábado a las 2 p.m. Cada uno de estos espacios museales cuenta con un biguía encargado de realizar el respectivo recorrido. Tenemos disponibles las guías turísticas del municipio de Sonsona, Antioquia, en las cuales pueden encontrar fotos de los museos, la dirección y los costos. Esto hace que las personas puedan ubicarse de una manera más fácil y de una manera más rápida. Entonces aprovecho también para decir y hacer una extensa invitación a toda la comunidad sonsoneña que participe y conozca los museos del municipio en compañía de su familia y de sus amigos y conozcan la red de museos del municipio de Sonson. Cabe recordar que Sonson es el municipio fuera del área metropolitana del Valle de Aburra con mayor número de museos en Antioquia.